Papi Si mi amor ¿Qué tienes ahí? Una copa sucia Muéstrame que tienes ahí Las dos manos Uy 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 Gas Que asco ¿Por qué tiene la caja de dientes de la abuela? ¿Estás midiendo o qué? Jovencito, un poquitico más respeto, mi diente ahora todavía es perfecta, vea ¿Cómo llegó la caja de dientes de la abuela a este vaso? Bueno, está bien, les voy a contar Yo ni siquiera sé por qué me puse así Bueno, sí sé Ustedes saben que yo no me la llevo con... Con su abuela Yo ni siquiera estuve desde un principio de acuerdo con esta walsafita Yo te lo dije a ti No, no sé nada Bueno, no mucho Yo estaba ayer ahí En la fiesta, relajado Tomándome mis traguitos Y picando un poco En una de las mesas Cuando el ocho estaba sacando la otra botella Mercedes se me acercó Se sentó y empezó a decirme que yo... No, yo te digo, no como ha sido de perro y de sinvergüenza No, mija, no se me regreso Como ella se había tomado unos cuantos tragos Y encima se había comido todo lo que encontró Porque ella come como una marrana Pues... Se sintió mal Y arrancó para el baño Ah, pero la puerta del baño del bar No abre ni cierra bien Bueno, si abre o no Bueno, el caso es que ella se fue para atrás para el cuarto Y hasta ahí supe Y ya no le vi absolutamente nada Yo ya me tosté y se me... No me acorde nada más Bueno, y eso fue todo Con esa persecución que ustedes me mantienen Luego vi eso, pues... Me sentí como... Necesidad de esconderlo Si no, ustedes vienen a hacer la puerta a mí Uy, hermano A ver esa historia de mi papá Como que le hace falta un pedazo o qué ¿Será que le hizo algo a mi abuelita? No, yo no creo Pues no me la creería Imposible Yo sé quién les puede ayudar a encontrar a Mercedes ¿Cómo así? ¿Quién? Vengan conmigo Para ser, en la vida Le había escuchado a los dos de la niña Oh no, yo no me lo he escuchado a los dos da niña ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Lucho! ¿Usted lo sopló? ¡No, no! ¡Ey, no, hermano, no! Charlie, Charlie, ¿sabes dónde está la abuela? A mi abuela los 70 le llegaron Y en familia una fiesta le arreglamos Una familia diferente se juntó Y entre tragos la abuela se perdió